Siento tu piel y mi piel Siento el corazón vibrar cuando respiro tu aliento Tu boca pegada a mi boca en un choque violento Siento gotas de sudor bajando por mi cuerpo Siento que se agotan mis fuerzas en un ciento por ciento Y estalla mi piel en pedazos al final del encuentro Que me entrego por completo al cansancio recostado en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Que las puertas del cielo se abren cuando encuentro un cuerpo Que se llena mi ser y me quiero perder en el tiempo Siento que contigo yo encuentro la paz cada vez que me entrego Y no estoy acabando de amar cuando empiezo de nuevo Y arañando el placer me cubierto en la piel de tu cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que te tengo Soy tu esclavo lo confieso y me entregas en un beso la pasión que hay en tu pecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Llenando mi alma por completo hasta hacerme satisfecho Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Eres mi alegría, eres mi alegría, eres mi alegría y matas mi sufrimiento Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Y tu y yo golpeando el amor y mis manos regando el sudor que me corre por el cuerpo Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Y seguimos quemando las sábanas aun después de cada encuentro Nextloria sobre la lapidación Siento que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Siento que mi vida recién Lo confieso勝alo Viento, viento 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 Siento Siento Que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Y tu boca pegada a mi boca Bebiéndote gota gota Tengo un beso violento Siento Que mi vida comienza de nuevo cada vez que me entrego Me siento un hombre diferente Porque tu Has cambiado mi mente Siento Que entro en otra dimensión cada vez que me entrego Y me pierdo en tu cuerpo Que me vuelve medio amor Cada vez que me entrego Y sigo amando y amando y amando Te lleno poco a poco Cada vez que me entrego Cabalgamos suavemente Hasta el cielo y de repente Cada vez que me entrego Y cuando nos damos cuenta Hemos perdido la mente Cada vez que me entrego Y me olvido hasta de mi Cada vez que me entrego Todo el vigor que yo guardo Lo derrama todo el que me entrego Porque te amo de verdad Tu eres mi felicidad Adiós Con Rapeo Con Def J Le Fresh Es superior que los dos What I'm feeling tonight Siento mi arma Que quema So it must be right Ahora siento cosas I never felt before Es algo increíble And I want more Let's make love Until we both drop Es algo rico Lo que siento When it won't stop It's heaven on earth Lo que yo siento Guardaré siempre recuerdo De este momento Tu cuerpo y el mío It feels like a dream Perdidos en el pastel I feel my heart scream Siento mi pecho chocando Contra el tuyo Y estoy vibrando I pledge a hungry tiger That wants to be tame Siento que quiero gritar And scream out your name La energía que yo siento Es eléctrico y puro Y electrocutado Tu nombre murmuro Una noche romántica Suave y oscura La luz de la luna Me muestra tu figura What I'm feeling inside Es un derroche La pasión entre dos Ilumina la noche Siento mis manos Recorrer todo tu cuerpo A todo momento Miento Gotas de sudor Pasando por mi cuerpo Y esto es un hecho Miento Que se agotan mis fuerzas Un ciento por ciento Cuando hago el intento Miento Que contigo Yo encuentro la paz Y yo quiero más 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 y más Y más y más Y más lo siento Y me siento contento Miento Que el cansancio domina Y se lleva mi aliento En cada encuentro Miento Dos cuerpos agitados Al hacer el amor Y es superior Siento En las puertas del cielo Abre cuando entro En tu cuerpo Siento